Madre mía, toda la mañana instalando las actualizaciones de Windows Es que yo creo que este ordenador ya está un poco antiguo, la verdad ¡Hola Elías! ¡Uy, hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues yo, actualizar el ordenador, que yo creo que ya está un poco viejete, la verdad, sinceramente ¡Qué bien! ¡Qué chulo, Elías! ¿Qué te pasa, Masi? Estás muy entretenido hoy, ¿eh? Sí, anda, pon el reto de likes y dejadme en paz ¡Claro que sí! El reto de las Elías es que todo el mundo tiene que revertir el reto de likes Tiene que suscribirse para más videos de Minecraft con tus amigos ¡Bien! Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi, os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes para más videos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Y ahora voy a seguir trabajando, chicos No, Elías He perdido toda la mañana No, 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 no No, 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 ¿qué? He estado dos horas y media ¿Me habéis fichado para qué? ¡Vamos a construir! ¿A construir el qué? Ahora no toca construir, Masi ¡Vamos con los Legos! ¡Ah, los Legos! ¡Sí, a jugar a los Legos! ¡Sí, sí, eso sí que me gusta! ¿Y qué vamos a construir? Pues lo que queramos Claro, porque los Legos, pues tú pillas Legos y haces lo que tú quieras Es como al Minecraft Ya, pero ¿y de dónde sacamos...? ¿Cómo que fuera? Ahí fuera un montón Claro, tenemos un montón de Legos para elegir, Elías Pero ¿y por qué los habéis dejado fuera? No, no, si está ahí Ha aparecido ahí Tenemos que quitarlos y pues volvemos a hacer nuestra construcción Pero ¿no es un poco raro que hayan aparecido piezas de Lego? A ver, ¿dónde están las piezas de Lego? Por eso te hemos venido a preguntar, Elías A lo mejor, yo qué sé ¿Quieres hacer una casa de Elías el Jenga de Lego? Claro ¿Pero qué tiene que ver? Yo no, no, no ¿El Jenga de Lego? A mí me gustan mucho los Legos De pequeño era de lo que más me gustaba Pero yo no tengo piezas de Lego desde hace un montón de tiempo A mi pie le gusta mucho, la verdad Hombre, a los pies ya no tanto Pero hay que recogerlo bien Por eso, además, ¿quién se la habrá dejado fuera? Imagínate qué pasa un animal y lo pisa, pobrecillo A ver, ¿dónde están? No, me quiero preguntar, Elías ¿Dónde están? Ahí, ahí Estamos hablando de Lego Mira eso Madre Un montón de colores Madre mía Pero, pero chicos ¿Qué pasa? Hombre, esa estructura Efectivamente está hecha de Lego Pero, chicos, ¿eso es un laberinto? ¿Qué? Sí, es un laberinto de Lego No, 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 no Eso es un laberinto de Lego Venid conmigo, anda Podemos hacer una cosa Podemos pillar Lego Y hacer un laberinto de Lego Oh, esa es muy buena idea Pero sí Creo que ya se os han adelantado, eh Creo que Ya lo hemos hecho y todo Pero, a ver, chicos Que ha aparecido un laberinto de Lego Venid conmigo, anda Lo malo es que No tengo armas ahora mismo Vale, pues tendremos que pillar Lo que se pueda Venid Vamos a llevarnos cepillos de dientes No hagáis preguntas Cepillos de dientes Vale Vale, a ver Os da por aquí uno ¿Cómo vamos a ir Por Legos con cepillos de dientes? Que no, que no Que a lo que vamos es al laberinto Crack, toma Ahí está el tuyo Vale, espérate Que pillo un poco de pasta de dientes Es un cepillo de dientes gigante Venga, anda Seguidme Ay, de verdad Let's go Pero, ¿por qué ha aparecido? No, let's go No, let's legal Lego Bueno, a ver Vamos a echarle un vistazo De verdad Madre mía Un laberinto de Lego Esto sí que es Increíble Esto es Me gusta, me gusta Inhóspito Venga, cierro la puerta Ese sería un legorinto Legorinto Sí Qué buena Más Sí, muy buena Tío Oye, Legolas El del señor de los años Se llamaba así Porque juega a los Lego Bueno, bueno, bueno Que vamos Con juego de palabras Estaba hecho de Lego Ah, pues a lo mejor Sus orejitas puntiagudas Estaban hechas de Lego Mira, efectivamente Es que es un laberinto De Lego Elías ¿Qué pasa? Es que hay un personaje A nivel que se llama Legoshi ¿Legoshi? Sí, es un furro De Beastars Ah Un furro es eso Que son animales, ¿no? ¿Y qué animales? Es un lobo Un lobo Vale, a ver No sé por dónde se entra No tiene puerta Vale, tenemos que buscar una entrada Ah, mira Por aquí hay un caminito de gravilla A ver, a ver, a ver Lo bueno de tener un Lego Es que si no hay una puerta La podemos hacer Sí O seguimos el caminito Hasta que encontremos la puerta De verdad, Más No, no Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo Vale, a ver Dios mío Qué bonitos, ¿eh? Los bloques Vale, aquí efectivamente Hay unas puertas Vale, a ver Estamos en un laberinto de Lego ¿Qué nos encontraremos dentro? Pues no lo sé Vamos a abrir la puerta, ¿de acuerdo? Y que sea lo que Dios quiera Abre tú, abre tú Yo no quiero hacer nada Oye, por cierto A la gente que esté viendo el vídeo Que diga en los comentarios Si le gustan los Legos Los bloques de construcción A mí me encantan, de verdad De pequeño Me encantaban ¿Qué bloque es tu favorito? Eh, hombre A mí me gustan todos, ¿no? En la variedad está el gusto Vale Pues vamos a ver Voy a entrar yo primero A ver qué me encuentro, ¿eh? Cabra, cabra Hay un... Hay un Lego Un personaje de Lego como tal Uh, uh, ¿qué dices? Vale, guardad el cepillo Lego, no, 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 no No son buenos No son buenos, no son buenos Ay, Dios mío Normal, estás metido en su casa Sin preguntar Dios mío, Dios mío Cuidado, cuidado, cuidado Vale, Masi entra y cierra la puerta Ay, de verdad Vale Cuidadito Vale, todos juntos, ¿eh? Todos juntos Madre mía Estoy aquí, estoy aquí Mira, hay bloques Bueno, el suelo está hecho De bloques naranjas Y el... Y luego tenemos azul, amarillo, verde, rojo Y moradito O lila Es que siempre me confundo Con el morado, el lila y... El magenta, ¿no? ¿Sería? No, magenta No lo sé Es que yo lo sé por los colores de esto ¿Te acuerdas de la discoteca que íbamos a hacer? Ah, es verdad, es verdad Sí, sí, sí Sí, pues no sabría decirte qué color es este exactamente Porque justamente ese bloque es el que peor se me daba Las cosas como son Sí, sí Vale, a ver, ahí estamos, ahí estamos Todos juntos, todos juntos No seremos vencidos Vale, vamos, vamos por aquí Estoy aquí, estoy aquí Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ahí estamos Enchufale, enchufale Perfecto Ven aquí, que te la vas a llevar ¡Hola, virgen! Todos los que vienen por aquí ¡Reviéntalos, crack! Recula Pancry, he de reconocer que me confundo un poco contigo y los Lego, ¿eh? No, tío, no Sí, sí, no, broma, ¿eh? Lo digo totalmente en serio, además Vale, a ver Ahí estamos No separeis mucho, ¿eh? Una cosa ¿Qué pasa? ¿Lego y Playmobil tiene algo que ver? Eh, no Como tal no tiene nada que ver Pero sí que es verdad que se parecen un poco Es que los muñecos no son parecidos Pero yo no creo que sea un plagio, ¿eh? De verdad que no lo creo En serio A mí me gustaban los dos Pero yo era más de Lego Cuidado, cuidado, cuidado Que por aquí hay un montón ¿Vale? Madre mía, que han venido un montonazo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Pero claro, ¿sabes qué pasa? Elía ¿Qué pasa? Se sube uno encima del otro y son dos Eh... Cuidado, cuidado, cuidado Que me van a matar Cuidado, que me van a matar Quita, 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 quita Cuidado, cuidado Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Yo te cubro Vale, vale, vale Muchas gracias, Pancry Ahí está Estoy recuperando ya vida Cuidado, ¿eh? Yo recibo la guanta por ti Vale, 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 vale Perfecto Perfecto Ahí estamos Cuando puedan a fútbol Meten un Lego Oh, qué buena Ay, Dios mío, de verdad Sería un francés, ¿no? Me hiciste... Me hiciste llorar, ¿eh? Vale, ahí estamos Ahí estamos Uy, de verdad De verdad, de verdad, de verdad Oye, pues sí Lo suyo sería desmontar todo esto Y llevarnos los Legos, ¿eh? A lo mejor le encontramos alguna... Alguna utilidad A mí me gusta hacer cosas De estar juntos ¿Cómo que los confundes? Con Pancry Porque como no tienen pelo Ya ha hecho lo mismo Acabo de decirlo hace un minuto, Masi Ha dicho lo mismo, tío Buenísimo Si hubiera un gimnasio Para entrenar el ser tonto Tú no irías Tú serías el dueño, Masi Tal cual ¡Vámonos! Serías el dueño, Masi Enhorabuena Masi, eres el dueño Muy bien Vienen un montón, ¿eh? Estoy escuchando un montón de piezas aproximarse Chicos, no sé dónde estáis Yo estoy... ¿Dónde hemos entrado? A la derecha, al fondo, creo Vale, voy, voy Estoy contigo, estoy contigo Vale, vale Pero no, no, no ¿Estás conmigo, no? ¿Vete? Vete, pero vete ya Me voy, me voy Lo llevo Madre mía Madre mía Me has traído un montón, Pancry Vení, vení Madre mía, tío ¿Te matan? El apocalipsis Madre mía, chaval Le chiste Madre mía No hemos ni avanzado Reuniros conmigo Venga, rápido ¿Pero puedo ir o no? Sí, sí, bien Literal, estamos en la puerta, ¿eh? Sí, estamos en la puerta ¿Cuántos hay? Venid, anda Vamos, vamos, vamos Seguidme, seguidme por aquí Seguidme Vienen más, chaval Son un montón, ¿eh? Son un montón Madre mía Uy, 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 que me quedan tres corazones Madre mía, madre mía Es que es normal ¿Pero cuántos hay? Estoy flipando muchísimo Estoy flipando muchísimo Vale, ven, ven, ven por aquí Vamos, vamos, vamos Yo sé dónde está Lías porque escucho los golpes Madre mía Yo más o menos me guío Cuidado, me matan Cuidado, me voy A dos corazones y medio Cuidado Lías, que te estás metiendo con todo a la vez Cuidado, me matan Me matan, cuidado Cuidado Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar Dos horas después Vamos, Lías ¿Qué haces? Quita Que asco Pero ¿por qué me estabas dando un beso? Pero que no, que te estabas sacando En boca a boca ¿Dónde estamos? ¿Por qué hay tantos bloques de Lego? Pues Lías, que estamos en el laberinto de Lego En el laberinto de Lego Ah, es verdad, que está la Masi Venga, pues vamos Hay que seguir Masi, vamos A Masi se lo han llevado ¿Quién se lo ha llevado? No sé Ay, Dios mío Vale, Pankri Tenemos que intentar encontrarle Estoy viendo a Mas por ahí, eh Vale, vale, vale Vamos a por ellos Vamos a por ellos Ay, Dios mío Cuidado, cuidado Madre mía Madre mía Vale, ya Me acuerdo Me han dejado tocado la cabeza, eh Te han descalcado Te han dado una aguantada Me han dado una aguantada Pero impresionante Dios mío Como cuando pisa un Lego Tal cual, eh Dios mío Pues ha dolido igual, eh Más o menos Vale, por aquí No sé si hemos pasado ya Por aquí ¡Eh, eh, eh! Hay más por aquí Dios mío Dale, dale Revientale, revientale Dale Cuidado, Pankri Te daba a ti, perdón Te daba a ti Ahí estamos Ahí estamos Vale, tranquilo, tranquilo Ahí está muy bien Menudo combo acabamos de hacer, eh Vale, por aquí no hay ninguno Madre mía ¡Vale! ¡Eh! ¡Puerta! 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 Espérate La puerta por la que hemos entrado Era doble, ¿no? Sí, esta es la buena Esta es la buena Creo, Pankri Que voy a tener que hacerme Una radiografía craneal, eh Por la aguantada que te has metido Es que me olvido de cosas ahora mismo Bueno, en fin Vale, Pankri A la de tres Entramos Vale ¿Quién abre? Yo, voy a entrar Una, dos y tres ¿Dónde está Masi? ¡Masi! Otra puerta De verdad Porque hacen esto en las puertas dobles Y esta vez verde Esta vez verde Uy, mira el techo, qué mono Ah, claro Con esto cerrado Mira la amalgama de colores, eh Qué bien queda, qué chulo Vale, Pankri No sabemos qué amenaza Se puede esconder detrás de esto A lo mejor es un Yo qué sé Un Lego definitivo, ¿vale? Estoy preparado, estoy preparado Vale, a la de tres Abrimos Esto a lo mejor es el infierno Literalmente Una, dos y tres Tú primero, tú primero Hay un montón de juguetes Y un Lego sentado ¿Cómo que hay un montón de juguetes? Sí, hola Hola, chicos Pasad para adentro Hola Hola Eh, bonito lugar Encantado de conoceros Me llamo Billy Ah, hola, Billy ¿Qué eres, un Lego? Sí, soy un Lego Me encanta construir Vale, bien A ver Hemos perdido a un amigo ¿Quieres construir conmigo? No No, no, no quiero Hemos perdido ¿Puedes guardar eso? Me siento un poco amenazado Ay, perdón, perdón Eh, estamos buscando a un amigo Es que hemos llegado hasta este laberinto Que no sabemos cómo ha aparecido Y hemos perdido a nuestro amigo Ah, el amigo es uno así con la skin amarilla Sí Eh, sí Ah, bueno Pues he estado hablando con él Y le he dado un par de Legos Y se ha ido feliz Ah, perfecto Y nos ha dejado abandonados Mientras yo estaba Con el conocimiento Había perdido el conocimiento Muy bien Yo como que quería construir un plátano de Lego Bueno, ya me da igual Pero, ¿y qué haces aquí? ¿Tienes algo que ver con el laberinto? ¿O cómo? Sí, me encanta construir Yo construíte el laberinto Y aquí es donde estoy descansando Ah Es donde juega, aquí Oye, pues hemos entrado al laberinto Y casi nos matan De hecho, yo he estado inconsciente un buen rato Crack Eso es verdad Le tengo que hacer boca a boca La verdad que mis amigos a veces Pues no suelen entender Que vienen gente a ver los Legos Porque los Legos son muy famosos En todo el mundo Ya, ya, ya Bueno, pues nada No sé, bonito lugar Te recompensaré Toma, mira Unos globitos Unos globitos Gracias Lo siento por morir Vale Bueno, pues nada Billy Billy, ¿no? Billy Legoli Billy Legoli Billy Legoli Bueno, pues encantado Nada, yo Elías Yengali Y él Pancri Calvali Calvali, encantado Podéis que ahora jugar conmigo No, nos vamos Que tenemos que hacer cosas Sí, pero me llevo Esto de recuerdo No, no, no Nos vamos Nos vamos Nos vamos Venga, vamos Guarda eso Guarda eso Guarda eso Y estos globos también me los llevo De verdad Es que esto no puede ser ¡Hala! ¡Adiós, Billy! Adiós Venga, Pancri Nos vamos El xilófono me lleva Una cuanta cosa Tiene un neumático ahí Bueno, en fin Vamos a venderle Adiós, encantado Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!